amigos seguimos aquí con nuestras nuestras pláticas ahora sí que pláticas de café este sí es un poquito más más temprano este le agradezco arturo arredondo que nos de esta plática porque aparte es algo mucho muy interesante sobre todo para la gente que que han sido seguidores y fans de panda pues ahora regresan con una nueva banda nos están presentando como los integrantes de van de panda que forman esta nueva banda que se llama mexican desert no la dije al revés verdad de cierto es la banda se llama en cierto drive y el disco que sacamos el año pasado se llama nuestro primer disco es mexican real aunque lo que pasa es que escribo como médico entonces mi letra oye este porque ni porque en inglés el nombre de la banda de cierto drive pues es una mezcla más bien no es como este primero primero escribimos la palabra de cierto como que nos gustó y luego le agregamos el drive para que fuera como una palabra compuesta porque ya sabes como en en redes y demás está imposible tener este o sea encontrar como el espacio de una sola palabra entonces fue fue eso como que le agregamos el drive nos gustó y y pues se quedó oye y como como les está yendo ahorita con este con esta nueva producción de mexican bien fíjate que estábamos bien bien este emocionados porque a principios de este año por fin conseguimos un manager y ya teníamos ya tenemos fechas programadas unas este incluso hasta ya compradas todo pero pues bueno se vino esto y nos hemos dedicado a a pues hacer lives y entrevistas de este tipo y de repente sacar la acústica tocar esta cosa pero muy contentos salió el disco el año pasado y y si como que lo tomamos como una como una evolución natural de la banda bien contentos porque nos permitió experimentar un chorro con ese disco es un disco muy muy flexible muy alterno se alterna mucho entre 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 diferentes estilos géneros y eso nos dio como sanidad no así como sanidad emocional este para nosotros tres estamos satisfechos baile oye promocional el el sitio que está promocionando es este de pesa pesan inviernos ahorita este lo estaba viendo desde ayer el el vídeo me gustó mucho una música este está muy fresca muy nueva y aparte los comentarios desde desde la gente no mucho muy positivos e incluso muchos comentan desde panda desde que escuchaban panda hace 15 años cómo han ido cómo han ido evolucionando junto con ustedes en esta esta situación cómo les ha cómo les ha funcionado todo esto con con la gente cómo los ha recibido tú cómo has visto ese feedback por parte de la gente para para con esta nueva educación muy bien fíjate ahí hay fans muy muy intensos este por los dos lados hay unos fans que que creo que les duele vernos separados no de cierta manera y se nota verdad se nota hay unos fans que como que no 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 les no están muy contentos por eso estos que son muy que nos apoyan hasta el final y demás pero yo creo que realmente la gran mayoría de los fans no nos no saben que estamos tocando o sea no nos conoce por lo mismo que que pues somos indinos no salimos con disquera no nada entonces también también ha sido lo lo padre para nosotros como como poder tener un comienzo nuevo no son que son como todas las las cosas que vienen con con eso no eso es que es como una oportunidad de de poderte volver a a presentar y y sí creo que es esa canción este está un poquito fresca es el tipo de canción que yo quise hacer desde hace mucho con la banda que tal vez antes no hubiéramos podido pero que fue que quería que fuera un poquito más musical que canción no entonces se quería que nada más fuera como dar un mensaje central y ya pero que fuera más musical y fue lo que resultó esa canción y esa canción la pusimos como final del disco porque pues inspira un poquito de optimismo y creo de hecho crosting nuestro nuestro baterista fue el que me es el que me decía necesitas una canción más optimista y más optimista pues yo soy de repente puedo llegar a ser un poquito oscuro con todo lo que escribo algo optimista y salió esa salió esa canción y nos gustó nos gustó tanto que la que la escogimos como como tercer sencillo y justo le grabamos un vídeo antes de que empezara la la pandemia y nos fuimos entre entre los tres a grabarlo hicimos ahí un road trip aquí cerca de Monterrey a una cabaña y y pues a pasarla bien y y pues es lo que salió ahora porque pesan inviernos hay algo algo triste dentro de la canción pues creo que bueno al menos en mi punto de vista para mí la vida casi siempre es triste en general y y ha sido todo como todo un proceso encontrarle el sentido el significado y demás y la canción la veo más bien como como este entendí en entendiendo que ya un poquito como funcionan las cosas pues pues hay temporadas no se lo veo como hay como que hay temporadas para todo de ahí hay temporadas tristes hay temporadas la vida la vida la vida es un conjunto de temporadas no puedes estar siempre completamente triste o siempre completamente feliz y es nada más pues una una metáfora no en que en que cualquier cualquier parte cualquier temporada en la que estés va a pasar y tomarlo como algo como algo bueno no es como de repente te pesa puede que te pesa un invierno muy fuerte pero se trata de poner un pie en frente del otro y y saber que saber qué va a pasar es como tener paciencia aguantar va a pasar tratar de ser un poquito de vivir un poquito en el presente estar agradecidos por lo que por lo que tienes y tratar de no sé como de tratar de en de tratar un poquito también de tratar de enmendar relaciones tratar de de perdonar no este y todo todo esto entonces si se me hace que que cayó muy bien haber sacado esa esa canción justo ahorita en estos momentos y cómo piensan terminar ustedes el año que qué planes tienen porque pues obviamente nos nos quebró a todos no en todos los sentidos a todos parejos en el caso de ustedes qué planes tienen para terminar este 2020 pues estuvimos ayer tuvimos una junta de hecho por suma así como como esta y estuvimos practicando de qué hacer y estamos planeando estamos planeando dos shows en específico para hacer para ser digitalmente este porque porque si nos dimos cuenta que mucha gente es padre apoyar y mucha gente te pide luego se sube al al tren de de pedirte de favor que las graves canciones y tal entonces pues te la pasas también promocionando pero no haciéndolo de una manera formal vaya entonces queremos como hacer uno un poquito más formales y estuvimos planeando eso y y sí eso y y creo que después de un después de vamos a dejar pasar un mes y creo que después de un mes ya nos vamos a juntar como tratar de tratar de componer por lo menos por lo menos algo nuevo a ver qué a ver qué sale como empezar ese proceso no y sobre todo buscar la manera de que sea redituable no porque a fin de cuentas pues ustedes viven de la música y ahorita yo lo que he visto es que muchos están buscando en la manera de que ya sea más más redituable y veremos cómo funciona esto de las de los conciertos virtuales que es como se les como se les está llamando ahora y pues ojalá y todo salga bien ya que termine sí ojalá ya ya termine ya este mucha gente ya se está volviendo loca pero yo creo que va a ser buen momento de de tratar de de hacer las cosas bien creo yo digitalmente porque va a ser el realmente lo normal va a ser las compañías en general todo va a ser digital y y pues como el el agregado de negocio va a ser lo presencial no como tener tu tienda física va a ser un es un plus entonces creo que nos vamos a tener que acostumbrar todos a realmente a poder aprender a dar un show un concierto digitalmente va a ser algo una herramienta importante antes antes por ejemplo podías ver a la gente y si alguien te gritaba o te decía algo no ahora vas a tener que ponerte a leer los comentarios para que si yo no tengo yo no tengo problema con eso yo al revés yo lo veo como todo positivo hacer un show de esta manera yo a mí nunca me gustó realmente tocar en vivo es es la parte o se le tuve que agarrar el sabor no con con el tiempo pero siempre fue muy introvertido y y este tipo no si me dices que te voy a tener que dar un show a través de esta cosa por mi mejor la verdad oye arturo este pues donde podemos saber más de 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 cierto drive redes sociales todo todo es este en arroba de cierto drive nos pueden encontrar como hacer tu drive en todas las redes y y este noticias y demás yo creo que creo que por facebook e instagram es donde es donde puedes encontrar cualquier noticia sobre nosotros oye pues te agradezco mucho esta plástica mañanera sé que te despertamos temprano no no para nada lo que pasa es que si yo ando embatado a la mitad del día entonces no no hay falla no pasa nada y ahorita y ahorita y ahorita y ahorita es es que todo mundo andamos igual no pues andamos en casa ya está pues a ver cuando me invitas ella a tu tienda de tu tienda y a todo mundo le gusta mi tienda bueno fuera que tú quieras la tienda oye te agradezco mucho mucho que hayas platicado con nosotros les deseamos mucha suerte en esta nueva faceta con de cierto drive y este nuevo disco que se llama mexican dream y el nuevo sencillo que es pesan inviertos sí muchísimas gracias por invitarme gracias por el espacio y pues bueno espero nos nos vemos pronto ahí en persona oye pues muchísimas gracias arturo gracias mucho y este y qué te parece si nos invitas a escuchar el nuevo sencillo pues bueno a todos los que están viendo escuchando los invito a que escuchen nuestro nuevo sencillo pesan inviernos y un abrazo a todos y cuídense y